Bueno amigos, en esta ocasión debajo de un isote muerto y bueno, no sé si se le pueda llamar tronco porque es este... se podría decir que como bofo y un tanto fibroso aunque esto es buenísimo para cuando van a castrar o recolectar miel de abeja porque saca mucho humo cuando se quema y pues bueno, para los que no sepan que es un isote estas plantas son los isotes pues bueno, por acá hay mucha, ¿no? y pues bueno, intentaré moverlo para que puedan apreciar al lagarto espinudo que hay debajo igualmente trataré de capturarlo no sé si lo pudieron observar, perros, váyanse por ahí no quiero que esto se lo vayan a comer vete por ahí sauro, vete váyanse es bueno, procederé a levantarlo poco a poco ahí hay uno de hecho creo que eran dos, pero bueno, lo levantaré nuevamente y por favor, dejen dicho en los comentarios si lo observan intentaré acercarlo un poco con la cámara uno se acaba de ir pero bueno, ahí tenemos este este es un poco más grande allá va el otro bueno, de hecho ya ni lo vimos pero bueno, aquí tenemos este lagarto espinudo espero que no esté muerto y me acercaré más hacia allá para intentar capturarlo que bueno, aquí lo tenemos amigo un lagarto espinudo pues bueno este animalito ya se los había mostrado antes al parecer es un macho esperen un poco, dejen déjenme mover un poco aquí el celular para que puedan observarlo mejor ese tono azul que los caracteriza a los machos especialmente y bueno, por el miedo, no sé se ha cagado un poco pues bueno, estos son los colores que caracterizan a un macho este azul intenso en su garganta se podría decir que azul cielo más abajo con unos tonos verdosos pues bueno este es un lagarto espinudo macho no sé qué variedad sea pero pues bueno solo se los quería mostrar que admiren sus colores así como estos hay unos que son muy famosos son como mascotas son de color azul metálico pero pues bueno de esos no hay por acá bueno, al menos no por acá cerca pero quizás algún día se los muestre pues bueno, aquí tenemos el el lagarto espinudo se parece un poco al al dragón barbudo de Australia no sé qué les parezca o si se parece o no se parece ustedes díganlo pero pues para mí que sí se parece y pareciera tener igual una barba como el dragón barbudo de Australia pero pues bueno, aquí lo tenemos el lagarto espinoso y pues solo quiero que sepan que me encuentro en unos terrenos del municipio de de Santiago Miahuatlán, Puebla pues bueno creo que procederé a dejar este bonito animalito y recuerden si este tipo de video les gusta o son de su agrado por favor suscríbanse y déjenme un bonito like y recuerden que yo este tipo de video lo hago para compartírselos y pues bueno espero que me apoyen para que pueda seguir subiendo videos y de mejor calidad que les muestre otro tipo de animales miren incluso su bueno incluso su oído de este animalito está cubierto por espinas y pues bueno creo que ya ahora saben por qué le dicen lagarto espinudo ¿no? y pues bueno aquí se los comparto con muchísimo gusto y ahí va ahí va y ahí se fue bueno amigos gracias por ver el video